¡Hola, hola espatanos! Bueno, como ya sabéis nos ha llegado una nueva actualización a Super Smash Bros y con ella nos regalan el escenario de Dog Hunt. Así que vamos a ver cómo es mi móvil y Miko nos grabará todo lo que son los DLCs, ¿vale? Ya sabéis de la versión de Wii U, pero oye, siempre mola. Bueno, yo en este caso normalmente siempre pillo a Marth, pero vamos a pillar al Chucho, al Chucho. Y vamos a poner personajes. Vamos a ponerlos a guantar. Vale, super, puedes hablar. ¡Qué borde! Ni hola, os dice. ¿Quién va a jugar? Bueno, pues estamos, ya veis, el escenario de Dog Hunt. Y empezamos. ¡Empezamos! Yo no sé qué va a pasar con el Chucho este, ¿eh? Tú elige el escenario de Dog Hunt, ¿eh? Ah, no, si lo elegía yo, ya ni me acuerdo. Toma. He practicado un montón, un montón. Estoy lista para ganar. ¡Es una lamposa! ¡Sí, hombre! ¡No me has avisado! ¡Ah, por qué ha puesto gente! ¡Hombre! Porque así nos ganan. ¡Ya no me acuerdo de jugar! ¡Ya! Ni yo tampoco, a ver qué te piensas. ¡Ya, te he practicado! ¡Y el pato! ¡Pero quiero que no va! ¡Mira el perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Sin violear, sin violear! ¡Voy a salvar a todos los patos! ¡Ay, que tengo manos! ¡Hostia, que me puedo mirar algo! ¡Y el montículo de hierba! ¡Mígame! ¡Ay, que ha salido por ahí! ¡Qué miedo! ¡Eh, eh! ¡Sin violear, eh! ¡Sin violear! ¡Madre mía! ¡Qué manta! ¡Ay, que me ha salido! ¡Me ha salido! O sea, ¿te has suicidado tú solo? ¡Qué manta! ¡Ay, que me ha salido otra vez! ¡Eh, eh! ¡Sin violear, sin violear! ¡Ay, le he dado el pato! ¡Mierda! ¡Yo lo voy a salvar, matar! ¡Toma! ¿Qué? ¿Por qué me das a mí, niño? ¡Se va de perro! ¡Quiere matando a los patos! ¡Toma! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Que me has matado, niñato! ¡Ajá! ¡Ay, qué raro! ¡Pierda! ¡Tía, no se controla el bicho este mierdoso, eh! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, no te ves! ¡Ay, el pato! No, no se salió la bola smash, creo que... ¿Has puesto objetos? ¡Claro! Está normal. ¿Has puesto? ¡Ostras! ¡Hala, el patinado! ¡Yo moviéndome, ¿sabes? ¡Toma! ¿Quién ha muerto? ¿Yo? No, no ha llegado a caer. ¡Poma, menos mal! ¡Toma! ¡Toma! ¡La, la, 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 la! ¡Una mierda para ti! ¡Que no queda batería! Pues nada, espaltanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltín. Y con el manto de Espaltín o por los foros de espaltres de ese punto com. ¡Bye, bye!